En la nota al plato te presentamos al team Wilson Bike Morales Moto, un equipo lleno de sueños que quiere cumplir un gran objetivo, finalizar el Grand Prix de la Olimpia. La expectativa ha sido bastante grande con los chicos, ya que está la oportunidad de volver a correr una Vuelta San Juan, lo que no será internacional, entonces decidí con un grupo de amigos tratar de buscar sponsors, tratar de buscar el apoyo para este grupo de chicos que no tienen equipo y son toda gente nueva, y eso es lo que hemos logrado, poder estar en este Grand Prix, que se le cambió el nombre de Vuelta San Juan a Grand Prix, poder estar con estos chicos que necesitan ese apoyo para hacerse conocidos, para hacerse ver, y esa es la idea, buscar estos chicos nuevos. Bueno, y más allá de los auspicios, ustedes también iniciaron lo que es un sorteo, involucrando al apoyo de todos, no solamente de la familia, sino también de los amigos. Sí, la verdad, como todos saben, la situación del país está muy difícil, apoyo económico de grandes empresas no tenemos, y la idea fue entre todos hacer rifas, algunos de los chicos también han vendido cosas, entonces ahí el apoyo de la familia, que un familiar vendía por un lado, el otro por el otro, vecinos, tengo vecinos acá de los comercios que también han vendido números, toda la gente que está cerca nuestro son los que han aportado un granito de arena. Bueno, y más o menos cuánto se necesita o cuánto hay que contar para poder completar, son siete etapas y también el prólogo. Y la verdad que el gasto más grande es el combustible, donde prácticamente se necesitan dos vehículos, porque tenés etapas largas, la etapa del Colorado, la etapa de Mediagua, y las demás etapas son un poco más cortas, pero siempre se necesitan dos vehículos de auxilio y el cálculo más o menos, nosotros sacamos algo de 300 mil pesos en combustible solamente, y de ahí sumar lo que es abastecimiento, el gasto del día a día de cada chico, porque todos los chicos acá trabajan, tenemos un chico que trabaja en la construcción, otro trabaja en un estacionamiento, hay chicos que trabajan en el campo, los dos chicos que trabajan vienen de La Rioja, también tienen su, si bien son chicos jóvenes, pero tienen trabajo donde van a dejar siete días de trabajar, entonces tenemos que tratar de ver ese sustento, la comida del día, que todo es un gasto, ¿no? Y si bien no hemos competido muchas en la federación, hemos competido la doble chepe, la cerrillo, la mayoría de los chicos vienen del ciclismo libre, que es lo que a mí siempre me gustó, tratar de sacar los chicos de los libres para que hagan un paso más hacia el futuro, ¿no? En la federación, y eso es lo que más nos importa, ¿no? Bueno Wilson, vos personalmente, ¿cuántos años llevas en lo que es corriendo, bueno y también acompañando, ¿no? Porque son muchos años que ya te pesan y sos conocedor de lo que es estar en un pelotón y también en una caravana. Y arranqué, cuando tenía cinco años, mi papá me llevó en una motito de auxilio, mañana cumplo 30, viernes 19 de enero cumplo 37 años, así que acepten cálculos de los años que llevo, ¿no? Esta sería, vamos a competir también para apoyar a los chicos, hasta dónde llegaremos no sabemos, pero vamos a tratar de terminar las siete etapas. Esta sería la 16 vez que participo en una vuelta así de esta envergadura. O sea, competí yo 16 y sin contar las internacionales porque ahí, bueno, estuve ligado a la selección de Brasil o algún equipo brasilero y el último año que se hizo, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con el equipo Movistar, también siendo como asistente, y eso también te lleva a tener un poco más de experiencia y volcarle a los chicos, ¿no? Bueno, y toda esa experiencia que estuviste el año pasado con Fernando Gaviria, también con Vinicius Rangel, Einer Rubio, que hizo el 2023 un gran giro, bueno, ¿cómo lo podés aplicar con este equipo? ¿no? Que es un equipo que por ahí, más que nada va a buscar su gran objetivo que es poder terminar la vuelta. Mira, lo que yo siempre le digo a los chicos, vimos a Einer Rubio que recién estaba apareciendo acá en San Juan, era un chico nuevo, y después lo vimos brillar en una gran etapa del Tour de Francia, y yo hablaba con él cuando vino la etapa del Colorado, gracias a Dios, es gente muy, 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 muy dada, ¿no? Me abrieron esa intimidad del equipo, porque por ahí uno dice los europeos, ¿no? Y ellos me abrieron esa intimidad, podía conversar, podía compartir conversaciones con ellos, con Fernando, incluso en el Panamericano, también con Fernando estuvimos conversando, necesitaba ahí unos favores acá en la provincia, y bueno, estuvimos ahí al pie de la letra, y lo que yo les digo siempre a ellos, cuando uno tiene un sueño, no importa dónde estás, no importa, que eso lo vi con Einer, ¿no? Que fue Einer, Vinicius, que a Vinicius lo conocí en una vuelta a San Juan con 18 años, y recuerdo que tuvo una caída en el Colorado, y se bajó llorando, y iba a abandonar, ahí yo me bajo del auxilio, y lo empiezo a alentarlo, subo a la bicicleta, y le digo, vamos, ponele, bueno, hay unas palabras más, más, más gruesas, y terminó. Entonces, por ahí uno ve en el momento que no tenés condiciones, que quizás no puedes llegar a terminar la vuelta, pero no sabes el futuro, o sea, no sabes el mañana, quizás mañana alguno de estos chicos puede estar en alguno de los equipos grandes, como ya me pasó, tenía ciclistas que después terminaron en equipos de acá de la provincia, y quién no dice que pueden estar en algún equipo europeo en algún momento, ¿no? Porque no sabemos lo que la vida nos depara. Bueno, y todo esto que te viene subiendo vos, no solamente con experiencia, bueno, también está el apoyo de la familia, ¿no? Ah, sí, sin duda, sin duda. Si no tuviera, a ver, mi esposa no es del palo del ciclismo, pero me apoyen todo, ¿no? Si no fuera por ella, por mis hijas, que también bancan mucho ese aliento, cuando uno por ahí no tiene ganas de salir, de hacer algo, papi, no vas a ir a entrenar, ¿entiendes? Entonces eso, eso banca. La familia, padre, de todos los chicos, de todos. Acá tengo a Rubén, que es uno de los que más amistad tengo, tiene una familia que lo banca al 100%, Gonzalo, que viene de una familia de nombre que pesa, como es Daniel Efraín Castro, es el hijo de Mario Castro. La verdad que ese apoyo de la familia es lo que me llevó a poder seguir con el equipo, ¿no? O sea, luchando para conquistar lo que ellos quieren, lo que ellos quieren, no lo que yo quiero. Bueno, y si pensamos en lo que va a ser esto, más allá de la exigencia de las etapas y todo lo que ustedes van a tener que sortear, porque, bueno, hay equipos que ya están conformados también desde hace mucho tiempo y que por ahí tienen otro presupuesto, ¿no? Que eso no quita lo que ustedes entrenen y todo lo que ustedes dejen en la ruta, pero, bueno, ¿en qué se va a basar? ¿Cuál es esa estructura que van a tratar ustedes de defender? Lo que tenemos más opciones en la categoría SU-23 son cuatro ciclistas SU-23, dos chicos que vienen de La Rioja y los dos chicos Gonzalo y Leo Chirino, Gonzalo Castro y Leo Chirino, que son los SU-23 de acá de San Juan y los dos chicos de La Rioja. Y lo demás, bueno, vamos a tratar de aportarle la ayuda de ellos y, bueno, si da para estar ahí en alguna pasa especial, la idea es terminar y que ellos tomen esta vuelta como un aprendizaje. ¿Hay algo que te hayas quedado en esta trayectoria que vos tenés, que te hayas quedado con ganas de cumplir? Muchas cosas, pero la verdad que lo que he vivido en el ciclismo te llena, o sea, cumplí muchos objetivos. Hacerme muchos amigos, hay gente que te quiere, hay gente que no, pero yo siempre me quedé con algo, siempre digo así, el que hable mal de mí, pregúntenle en cuánto me debe. Entonces, por cumplir, no, creería que no, nada, yo soy muy agradecido de la vida, pasé muchas situaciones feas en mi vida, el último equipo que armé lo tuve que desarmar porque tuve un problema de salud grave y casi no contamos, no estaría acá, el COVID casi me quita la vida, o sea, casi pierdo a mi esposa cuando nació mi bebé, que ahora ya tiene dos años. Entonces, estoy agradecido a la vida, nada más. Creo que todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, sirvió para hoy estar acá y le vamos a hacer que estos chicos aprendan a curtirse con cada problema que la vida pase y les haga pasar y con cada alegría que la vida les haga pasar. Bueno, Wilson, te vamos a desear todo lo mejor, que pongan todo el empuje para mostrar que siempre se puede, más allá de cumplir un sueño personal o un sueño con el equipo, pero bueno, que todo esto sirva para que sea el espejo de muchos que no se animan a empezar o que se quedaron con esas ganas de poder hacer algo por ellos mismos, ¿no? Sí, la verdad, la verdad, siempre vamos a estar ahí, cuando deje de correr también, vamos a estar ligados ahí. Y pensando ahora bien, hay algo que me falta, quiero con 37 años terminar estas siete etapas, es el único sueño que ahora, digamos, está muy pronto a poderse cumplir y vamos a luchar por eso. Vamos a dar a lo tanto. Vamos a dar todo. Gracias. A ustedes y bueno, muchas gracias por la nota. Gracias. La verdad que va a ser muy dura estas siete etapas, pero queremos ver si podemos llegar a terminarlas. Y bueno, ya que muchos hicieron todo lo posible para poder correr estas siete etapas, y así que vamos a dar todo lo mejor del equipo y bueno, todo lo mejor que se pueda dar. Bueno, Gonzalo, cuéntame, ¿cómo llegaste vos al ciclismo? Porque bueno, como me decías recién, hijo de Mario, que bueno, tuvo también grandes temporadas acá en la provincia. Sí, un día como otro se me dio trabajando, estaba trabajando y bueno, se me dio por comprarme una bici y empecé a pedalear, a pedalear y me empezó a gustar y ya empezamos con todo el tema del ciclismo y ya empezamos a alargar en los libres, todo eso. Bueno, Gonzalo, te vamos a desear lo mejor y bueno, más allá de que este apellido ilustre siga, ¿no? Porque también, bueno, toda la familia. Tenés al tío Daniel, que es un gran referente de la provincia, también a nivel internacional. Sí, la verdad que es un gran apoyo, la verdad que mi tío es una de las personas que también me estuvo apoyando mucho y mi papá también, mi mamá, que está viviendo allá en Buenos Aires, que está cada día apoyándome para poder salir así adelante y la verdad que le quiero agradecer mucho. Gracias. Muchas gracias a usted. Por ser mi primera vuelta, obviamente que hay muchas expectativas, sobre todo, y muchos nervios por ser mi primera vuelta a San Juan. Claro, la competencia de la CHEP es que también se vive en etapas, ¿no? Y eso también creo que ayuda porque te enseña como un poco a equilibrar, ¿no? A equilibrar el esfuerzo, un poco también la cabeza que se trabaja y desgasta mucho. Sí, la verdad que sí, bueno, para ser mi primera CHEP fue una carrera muy dura donde tuve que aprender mucha experiencia de los mayores, de los equipos grandes y tuve que ir como viendo para medirme con mi fuerza y poder llegar bien a las etapas al final de la... Y sinceramente, bueno, todo esto empezó con Wilson Fernández. Si bien salíamos ahí, teníamos buena relación y él empezó con toda esta idea loca, ¿no? Y bueno, uno que se va preparando a lo que se viene y todo eso. Bueno, te vamos a desear lo mejor y bueno, a medida que vayan pasando las etapas seguramente como que se empiezan a acomodar, ¿no? Y después cuando llega la última es como que no querés que se termine. Claro, tal cual. Sí, como te dije recién, uno se prepara para lo que se viene, mucho nerviosismo, ansiedad, por ejemplo, en lo particular porque es mi primera Vuelta a San Juan y nada, bueno, estaremos ahí tratando de dar lo mejor para poder llegar al menos a terminar, ¿no? De lo que una Vuelta a San Juan que muchos quisieran correrla y por X motivo no puede. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.